Quienes integramos Pueblo Quilmes creemos que hablar de la historia local desde una perspectiva popular es hablar de nosotros, de nuestros orígenes, de nuestras calles, de nuestras pasiones y nuestros enojos es discutir miradas y naturalizaciones queremos agradecerles a quienes nos acompañan en cada publicación compartiendo nuestros trabajos, opinando y proponiendo entendiendo que la única manera de contar lo que nos pasa o pasó es entre todas y todos y en eso vamos a seguir, cotejando visiones y pensamientos el 2020 fue un año terrible muchos y muchas de quienes formaban parte de nuestra vida ya no están por eso queríamos recordarlas y recordarlos es nuestro deseo que el 2021 nos encuentre unidos, en paz, con trabajo buscando nuevas huellas en el pasado para poder construir caminos mejores gracias, salud y gracias por todo gracias, salvo Gracias por ver el video.